Una presentación de Orleana Farm. Orleana Farm dice presente en Florida con sus mejores corredores, My Miss Venezuela y My Dear Venezuela. Ejemplares que han producido más de 150 mil dólares. Visite nuestra página web www.araslaorleana.com.be Orleana Farm, cosechando campeones. Estamos listos mis amigos para la tercera competencia del programa. Es un Alowan de 50 mil dólares para caballos de 3 y más años de edad. Ejemplares de 3 años y más en distancia de 1700 metros. Vamos a ver qué sucede. Corre un caballo pagando 1 en 5, Giuseppe de Grey. José el Grande. Entrando Giuseppe de Grey. El juez atento, va a entrar Full of Mind, el número 5. Es la tercera competencia del programa. Lo va a hacer ahora Prince Tito, el número 6. El pupilo de Gustavo Delgado Socorro con Emisael Jaramillo. Que ayer ganaron con Speed Franco. Uno de los stays. La quinta, sexta carrera. 1 y 41 de la tarde. Es la tercera competencia del programa. Estamos en vivo y directo para Goft Trip Park en español. No quiere cuadrar Prince Tito. Lo acomodan entre varios. Ahí va hacia adentro. Ahí van cuatro trabajadoras tratando de cuadrar a este ejemplar. Se une otro. No quiere nada con el aparato Prince Tito. Ahora sí, medio cuerpo adentro. Parece que sí va a entrar. Ahora sí, ya cuadró. Le cierran la puerta delantera también. El juez atento. Se mueve ahora el 5, Full of Mind. Atención, segundos apenas. Todos quietos dentro del aparato. Arrancan los competidores. Parejita la partida con la excepción de Chic Thunder. Que como siempre, se queda en el último lugar. Viene rápidamente Flemish Cat pegado a la baranda interior. A tratar de dominar la prueba. Ataca por fuera Red Crescent. Se acomoda en el segundo. En el tercero, el favorito, Giuseppe de Grey. Al cuarto viene apareciendo Full of Mind con Prince Tito. Y se quedó Chic Thunder en la última colocación. Flemish Cat está adelante. Medio cuerpo sobre Red Crescent. Que trata de buscarlo. Giuseppe de Grey está a dos cuerpos en el tercero. En el cuarto trata de pasar Prince Tito a esa colocación. En el quinto viene quedando Full of Mind. Y se quedó lejos Chic Thunder. En el último puesto, 25-2. El parcial para los primeros 400 metros. Está en punta Flemish Cat en las manos de Miguel Vázquez. Ataca por fuera Red Crescent con Roberto Alvarado Jr. En el tercero, la expectativa Giuseppe de Grey con Luis Sáez. En el cuarto, Prince Tito a unos cinco cuerpos con Emisael Jaramillo. Luego trata de meterse el ejemplar Full of Mind con Juan Carlos Díaz. Y se quedó lejos Chic Thunder con Jesús Ríos en la última colocación. 52. Parcial sumamente cómodo de carrera. Pero pelea en la punta. Flemish Cat por dentro. Y Red Crescent en el segundo. Allá va a buscarlo Prince Tito. Que viene pasando al tercero. Giuseppe de Grey está en el cuarto lugar. Tratando de meterse en la pelea también. Luego viene quedando Full of Mind. Y se quedó lejos Chic Thunder en el último puesto. Está en punta. Flemish Cat continúa la dura lucha con Red Crescent. Prince Tito en el tercero lucha con Giuseppe de Grey. Que lo vuelve a pasar y pasa al tercer lugar. Red Crescent pasa al primer puesto. Tendrá que contener el avance de Giuseppe de Grey. Y por dentro Flemish Cat también trata de meterse en la pelea. 74-4 el tiempo para los 1.200 metros. Red Crescent está en punta. Lo va a buscar Giuseppe de Grey por fuera. Giuseppe de Grey contra el puntero. Red Crescent. Giuseppe de Grey ya está haciendo contacto con los punteros. Y está pasando a liquidar la tercera competencia del programa. Vuelve Red Crescent por la parte interior. Red Crescent contra Giuseppe de Grey. Aquí está la raya. Ganó Giuseppe de Grey. Segundo Red Crescent. Tercero Flemish Cat. Cuarto el 6. Prince Tito.